Bueno señores, vamos a dar una vuelta con el Mercedes-Benz de Michael Schumacher al autódromo Nationality Monza, así que vamos a ello Voy a enfocar bien, ahí está, vamos a ello, vamos a ver qué tal nos sale la vuelta Frenada Uy, derrapa, creo que le quité las ayudas Y ahora tengo el coche un poco desvariado Pero bueno, este circuito lo que tiene y lo que destaca, obviamente, como veis, es sus enormes velocidades y rectas kilométricas Es algo muy Monza Ahí está, es muy Monza esto, obviamente es Monza, ¿no? Es el pinche Monza Ahí está Hoy vamos con el Mercedes de Michael Schumacher a dar una vuelta lanzada Para disfrutar de este juego de la PS Vita Que a mí me encanta, yo vivo enamorado de estos juegos Yo, de hecho, este lo pasé varias veces, ¿eh? Sí Ahí está, qué buena Qué bonito, qué bonito suena el V8, chavales Vale Vamos Fórmula 1 Un minuto 26 Menuda vueltaza, chicos Wow Wow Wow